Así es, en la mañana de ayer fue eso, cuando el veterinario del municipio llega al lugar para empezar a trabajar, al veterinario móvil, se encuentra con una ventana forzada y que habían ingresado, no estaba rota, la ventana estaba solamente forzada, es como una ventiluz muy chico que tiene ahí el veterinario y habían solamente robado una máquina que se usa para cortarle el pelo a los perros para poder proceder a la castración, así que bueno, en el transcurso del día de ayer no se pudo trabajar sin esa máquina, hoy se repuso y ya está trabajando normalmente. Una lástima, pero bueno, son cosas que ya nos había pasado también en la sala médica del barrio. Ya no es el primer episodio que sufre. No, 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 en la sala médica del barrio fue a principios del año pasado también, nos habían ingresado y habían robado una computadora que tenía la sala médica del barrio, pero también ahí se había forzado la puerta de ingreso en la salita del barrio Laura. Así que bueno, son hechos lamentables, pero obviamente que eso no quita que uno tiene que seguir y prestando un servicio que es muy importante para toda la población. Recordamos, el quirófano estaba trabajando con normalidad, pudo restablecer, digamos. Sí, sí, hoy a la mañana, ayer no, y hoy sí, hoy a la mañana empezó otra vez y tenía todos los turnos dados, hoy se le acumularon algunos turnos entre ayer, los de ayer, los redistribuyó el veterinario entre hoy y mañana, que sería el último día que está en el barrio Laura, así que estuvo toda la semana, pero ya los pudo acomodar. ¿Piensan tomar alguna medida con respecto a que usted nos comentaba que no es el primer episodio de ponerle rejas a lo mejor, a puertas y ventanas que tiene el quirófano? Bueno, la idea, estábamos hablando hoy con el veterinario, por ahí va a ser no dejarlo en algunos lugares como se deja habitualmente, se traslada, se deja toda la semana y después la otra semana se traslada, veremos o ponerlo en otro lugar más seguro o trasladarlo más frecuentemente, o sea, llevarlo y cuando termine su jornada volverlo a traer, estamos en eso. ¿De qué costo estamos hablando la máquina que se robó? Mirá, justamente hoy hicimos porque, bueno, por los últimos aumentos y demás, no teníamos estimado el costo, pero estamos hablando alrededor, según me decía el veterinario, que puedan dar alrededor de los 5.000 pesos.